Gracias por la presencia del director general de Industria y de la pequeña y mediana empresa por acompañarnos, sobre todo en una jornada en la que hemos tenido la perspectiva de lo que es el análisis, la situación, la valoración de lo que es un sistema de ecoinnovación saludable. Hemos tenido una segunda mesa, una excelente mesa con lo que es la visión de los agentes empresariales, pero creíamos que era del todo necesario, imprescindible el tema de tener la visión de la administración pública, el papel que puede desempeñar el sector público en la definición e identificación de esas políticas de promoción de la innovación para avanzar en ese ecosistema de innovación que sea capaz de aportar las soluciones. Yo solo, Galo, si me permites, para comentar un poco lo que han sido las conclusiones esta mañana, ha surgido lo que es el tema de la administración pública. Los profesores García Quevedo y Manuel Doblaría apuntaban el tema de la necesidad de la colaboración público-privado a la hora de movilizar recursos. Tema que, por ejemplo, Fernando Puesto ha vuelto a sacar en la última mesa, hablando de la necesidad y el ingente volumen de recursos económicos que son necesarios movilizar en esa transición energética. Y yo creo que es muy importante el tema del papel del sector público, por eso que te agradecemos una vez más el tema de que nos acompañes y nos puedas dar la visión de lo que es el papel del sector público a la hora de promover la innovación, especialmente en el ámbito del sector energético. Gracias, Galo. Y te cedo la palabra. Muchas gracias precisamente por eso, por haberme invitado y por ser partícipe en una jornada que yo creo que tiene mucha importancia y que además por estas cosas de la distribución administrativa, pues no es exactamente mi campo, pero por eso me parece interesante poder trasladar la visión del Ministerio de Industria, porque por un lado está la innovación y las políticas de innovación que pertenecen a un ministerio, por otra parte está la política energética que pertenece al de la transición ecológica. Lo que ocurre es que al final, bueno, pues las políticas son del gobierno y entonces pues ahí tendremos que arrimar el hombro cada uno en la parte que nos corresponda. Yo la presentación que traía, que tengo aquí preparada, digamos, tiene tres partes. Una primera que trata de insertar la política industrial en lo que es el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que creo que es importante y ahí ya se esbozan algunas líneas de participación de la política industrial. Luego, brevemente comentaré ya las cuestiones propiamente del Ministerio de Industria en lo que estamos haciendo y luego, pues bueno, unas mínimas conclusiones. Entonces, por comentar el asunto de la… tengo que leerlo, pues estamos en el marco internacional y por eso he aprovechado para traerme la insignia de las ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es lo que está marcando las grandes líneas de actuación del gobierno. Y en el campo de la Agenda 2030, pues en este ámbito, pues tenemos la transformación del modelo económico con los 17 objetivos y de ellos que tienen que ver con la reunión de hoy, pues tenemos la energía asequible y no contaminante y la industria, innovación e infraestructura. Entonces, pues como vemos, la energía como input de toda la sociedad y garantía de la competitividad. Entonces, es importante el reconocimiento del efecto multiplicador que tiene la industria y su contribución al crecimiento, a un crecimiento inclusivo y sostenible. Y en este ámbito, la transición ecológica, pues requiere una respuesta concertada y multilateral. Aquí ya no cabe ir solo y eso sí, lo iremos viendo a lo largo de de toda la exposición. Pues hay que trabajar con nuestros socios, colegas y amigos europeos y también, pues en el ámbito nacional, a través también de la distribución competencial de las comunidades autónomas. En el ámbito de la Unión Europea, que nos marca los objetivos, pues el marco sobre clima y energía con Horizonte 2030, pues fija los objetivos de apoyo financiero y las medidas regulatorias. Y es la continuación del marco sobre energía y clima en el que estamos ahora, el que culminaría en el año que viene. Y es importante la comunicación a Clean Planet Forum, que es el objetivo a 2050 de reducir el 80 y el 95% las emisiones de CO2 en el conjunto de la Comunidad de la Unión Europea. Y para alcanzar estos ambiciosos objetivos, pues tenemos que hacer frente a dos retos. El de la fuga de carbono y luego, pues tener en cuenta también que estamos desarrollando menores inversiones que nuestros grandes competidores, que son Estados Unidos y Japón. Entonces, por eso es necesario movilizar inversiones y adecuar nuestro sistema financiero, modo como la Comisión ha publicado el plan de acción sobre las finanzas sostenibles. Es decir, las acciones debemos adoptarlas de forma concertada. Ya en nuestro terreno, en el marco estratégico de energía y clima, pues tenemos que fortalecer las ventajas competitivas del tejido empresarial. Es decir, atender a la innovación y a la sostenibilidad que conjugadas nos deben dar lo que necesitan nuestras empresas, que es poder competir, la competitividad. Y por eso tenemos unos objetivos de modernización de la economía, de liderazgo en energías renovables y desarrollo del medio rural. Yo creo que ese es un vector que ha sido poco tratado, pero del que yo creo que vamos a oír hablar en los próximos tiempos. Y para ello, la política se basa en tres pilares. El anteproyecto de ley de cambio climático, el plan nacional integrado de energía y clima y una estrategia de transición justa. El plan nacional del proyecto de ley, que eso es absolutamente fuera de mi negociado, de eso no voy a comentarlo ahora. El plan nacional integrado, el PENIEC, pues tiene los objetivos de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a un 21% respecto a las que había en el año 1990, aumentar el uso de energías renovables al 42% sobre la energía final y que el 74% corresponda a la energía, a la generación eléctrica y una mejora de la eficiencia energética en un 39%. Es decir, hay un objetivo para 2050 de reducción del 90% del CO2 a convertir España en un país neutro en carbono. Y esto hay que hacerlo en un plan que esté anclado en el territorio. Por eso es importante el concepto de la transición justa y se incluyen cinco dimensiones, cinco ámbitos para fomentar esta transición. La descarbonización, la seguridad energética, la eficiencia energética, el mercado interior y algo de lo que seguro que han hablado hoy, que es la investigación, la innovación y la competitividad. En el terreno de la investigación, la innovación y la competitividad, pues las acciones que ahora ya se va acuñando el I más I más C, o sea, lo de investigación, innovación y competitividad, pues tenemos que ganar potencial para la adaptación al cambio climático y para paliar los efectos. Y tenemos que dar con las claves para asegurar una energía competitiva y limpia. Y todo ello lo tenemos que hacer en nuestro ámbito coordinando con las administraciones públicas, con el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación, que lidera el Ministerio del Ministerio de Ciencia y alineado con otras políticas sectoriales de las comunidades autónomas y las entidades locales. Y en la línea con las estrategias de especialización inteligente. Por tanto, esta estrategia de transición justa tiene el objetivo de paliar todos estos problemas que se van a generar como consecuencia de aplicar estas medidas que medioambientalmente son necesarios, o sea, minimizar el impacto de la transición energética. Y tenemos que impulsar una política industrial, pero de la mano de una política de investigación y desarrollo y también teniendo en cuenta las nuevas condicionantes del empleo y de la formación de los trabajadores que serán necesarios para atender a las nuevas demandas de las empresas en este nuevo marco. Y para ello se establecen los convenios de transición justa, el Plan de Acción Territorial para suavizar los efectos económicos de la transición, apoyo financiero y asistencia técnica, participación de agentes sociales y el conocimiento técnico de las administraciones públicas, y todo ello basado en las experiencias previas de reconversión. Para ello tenemos ya medidas de acompañamiento que algunas ya se han puesto en marcha, como el Plan Estratégico del Automóvil, el Plan Sectorial de Transición para el Transporte, el Estatuto de Consumidores de Electrointensivos, de que luego daré una pincelada, el Marco de Transición para la Cogeneración de Alta de Eficiencia y el Plan Sectorial de Transición para la Industria. Ahora daré unas mínimas reflexiones sobre política industrial. Muchas veces ya son datos o comentarios que se repiten, pero creo que sí es importante al menos tratar de fijar estas ideas. La industria es el sector que tiene altos niveles de productividad, si lo comparamos con otros sectores económicos, es el que genera empleos de mayor calidad y esto es importante porque son empleos más estables, mejor retribuidos y eso incide en un elemento que yo creo que es importante y por eso lo he puesto. Contribuye por la vía de las cotizaciones y de la tributación al sostenimiento del estado del bienestar y por tanto a las políticas redistributivas. Entonces, creo que la base industrial del estado del bienestar es una cosa que está ahí y que a mí al menos me gusta referirme a ella. Y luego, cuando vienen maldadas en las fases adversas del ciclo, pues los empleos industriales son los que mejor resisten y eso lo hemos visto por los países vecinos, los países más industrializados son los que han superado mejor la última crisis que hemos sufrido. Sobre esta transparencia me interesa decir dos cosas. Una, cuando vemos ahí que estamos ya en la cuarta revolución, en la 4.0, me interesa reflejar que entre las revoluciones anteriores duraban 100 años y en esta llevamos 15 años escasos y que el desarrollo es acelerado. Eso es muy importante y yo creo que eso es así porque esta revolución digital tiene la novedad de la interconexión de máquinas, productos, proveedores y consumidores y todo ello en tiempo real. Y eso es lo que está revolucionando las formas de hacer negocio. Entonces, este reto que ya lo tenemos aquí, lo tenemos que incorporar y todas las soluciones industriales que tengamos que dar, debemos hacerlas ya contando con este nuevo elemento. Teniendo en cuenta que las instituciones comunitarias nos marcan un objetivo del 20% del peso de la industria en el conjunto del PIB y que estamos considerando la industria de energía en el 16,4, en la industria sola de estar en el 12 y pico, pues vemos que nos falta un buen trecho todavía de trabajo. Es verdad que esto para mí son referencias. A mí me gusta mucho ir casi a los valores absolutos, a las empresas, a las industrias que se crean y a los puestos de trabajo que se crean. Porque claro, esto siempre va en relación con el crecimiento de otros sectores. Pero en todo caso, trata de poner en manifiesto la importancia que tiene la industria en cuanto a población ocupada y al peso de las exportaciones. Y como decía, pues por hacernos también una referencia de nuestros vecinos, pues vemos a polacos y alemanes como están por encima del 22%, 24 o 22, como nosotros estamos un poco por debajo de Italia en estas cifras que dábamos y como más abajo, por el importante peso de los otros sectores, pues está Francia. El gobierno, antes de entrar en funciones, pues trató de trabajar en este ámbito en tres actuaciones. Una fue aprobada por el Consejo de Ministros y las otras pues están con distinto grado de desarrollo entre las tareas que le quedarán al gobierno cuando ya esté efectivamente en ejercicio. Lo que aprobó el Consejo de Ministros y a lo que me referiré a continuación es la estrategia de política industrial, o sea, las directrices de política industrial para los próximos años. Además, había un elemento que es el ministerio, nos encontramos, que ya había trabajado el gobierno anterior, que es la necesidad de un pacto por la industria. Esto se ha promovido desde diferentes organizaciones, tanto organizaciones profesionales como agentes sociales y económicos, la necesidad de que la política industrial trascienda, o sea, las orientaciones estratégicas de política industrial trasciendan la vida útil, digamos, de los periodos legislativos o de los periodos políticos. O sea, yo creo, y además eso lo estamos viendo porque nosotros, esta estrategia a la que me referiré a continuación es la que ya había diseñado el gobierno anterior, nosotros pusimos probablemente el acento en algunos sitios, pero las políticas se construyen sobre lo que hicieron los anteriores y los que vengan después lo harán sobre lo que hicimos nosotros. Y hay un tercer elemento que creemos que es importante acometerlo, y son tareas para el nuevo gobierno, que es la necesidad de hacer una nueva ley de industria, o actualizar la vigente. Sobre todo porque la vigente es una ley que data del año 92 y, por tanto, es predigital. Yo creo que sería un buen momento para poner al día muchos elementos que podrían regularse mediante la ley. Pues por hablar de las directrices de la política industrial, pues creo que esta transparencia nos sitúa bien en los retos que tenemos. Bueno, pues tenemos que reindustrializar, es decir, que el peso de la industria gane en el conjunto del PIB, pero eso está ocurriendo en un momento en el que, como habíamos dicho antes, tenemos un entorno digital y global. Eso condiciona, y hay que tenerlo en cuenta, hay que dominarlo para poder seguir avanzando. Y ello sí que se ve condicionado por el marco del que han hablado hoy, que es un marco de transición ecológica, cuyos principales vectores son la descarbonización y la economía circular. Es decir, ya hay que ir a una utilización máxima de los recursos. Entonces, por eso tenemos que conciliar el progreso de la industria con la sostenibilidad y con los objetivos de descarbonización de la economía. Pues en este ámbito es en lo que las directrices de política industrial establecen 10 campos de actuación, que simplemente voy a citar, se repiten mucho, pero creo que es la guía que nos debe orientar en el trabajo. Y luego haré una pequeña referencia a las agendas sectoriales. Pero en el campo que hemos visto, bueno, pues tenemos la digitalización, la innovación, los recursos humanos, la regulación, el tamaño. Es fundamental que nuestras pequeñas empresas crezcan de dimensión. Gran parte de sus problemas de competitividad derivan de que tienen un tamaño demasiado pequeño. No hay masa crítica para que consigan la capacidad o la productividad necesaria. Es curioso, eso no está en esta presentación, pero viendo unos datos comparativos, pues hemos visto que quien sostiene la industria española es la mediana empresa. La productividad de la mediana empresa es infinitamente superior a la de la gran empresa, que tiene lógica, porque tiene muchos servicios comunes, que es casi como la administración pública, y que están por encima de uno, dividiendo el valor añadido por el empleo. La mediana empresa está en 1,5 por ahí, la grande está en 1,1 y pico, pero es que el problema es que la pequeña no llega al 1, está en el 0,80 y tantos. Esto no es muy científico, porque son grandes números, pero sí nos da una idea de por dónde tenemos que trabajar en ese terreno. Bueno, luego hay otros campos, como la financiación, los costes energéticos, que es importante y eso es parte del negocio de hoy, la necesidad de mejorar las infraestructuras y la logística, porque el coste logístico es importante para competir, la sostenibilidad y la internacionalización. De todas ellas, por lo que tenían que ver con la reunión de hoy, pues simplemente voy a citar la innovación, la sostenibilidad y los costes energéticos. Y dentro de los costes energéticos, pues algo comentaré de las dos iniciativas legislativas, que ha habido un decreto ley, se publicó al final de año, el de mejora de la competitividad de la industria, que en este campo trataba, que luego lo veremos mínimamente, del Estatuto del Consumidor Electrointensivo y de las redes cerradas. El Estatuto del Consumidor Electrointensivo, pues tiene el objetivo de que aquellas empresas industriales de gran consumo eléctrico, cuyo input en energía eléctrica supera la mitad del conjunto de los inputs, pues claro, tienen un serio problema, porque los precios son globales, se establecen en los mercados mundiales, pero los costes son locales. Y el coste de la energía eléctrica les está impidiendo competir. Y eso lo que nos está llevando es a la necesidad de adoptar medidas para tratar de reducir el coste de la factura eléctrica. Y en esto estamos trabajando. Intentamos llegar al… antes de que se convocaran las elecciones, fue imposible. Ahora al estar en funciones no se puede… vamos, no se puede publicar un decreto, pero lo estamos trabajando para que el gobierno ya cuando sea efectivo, pues a la mayor brevedad pueda publicar este decreto del consumidor electrointensivo. Y lo fundamental es que trata de, tocando tres campos, pues rebajar la factura eléctrica. O sea, un campo que ya está regulado, hay un real decreto, que es el de la compensación de costes indirectos de CO2. Hay otro en el que se está trabajando, que es reducir los peajes en relación con las energías de origen renovable. Y finalmente estamos trabajando para intentar abrir un mercado que pensamos que tiene recorrido, que son los acuerdos bilaterales entre la industria y el suministrador de energía eléctrica para que pueda haber un acuerdo de largo plazo en el que obtengan un menor coste de la… o sea, obtengan la energía a un precio más barato. Eso implica la necesidad de establecer un sistema de garantías, porque claro, son contratos a muy largo plazo, y en eso estamos trabajando. Las redes de distribución cerradas, pues trata de que, donde están muchas industrias reunidas y casi conectadas, pues que el acceso eléctrico sea uno y no que cada uno tenga que conectarse. Esto también implica una mejora de la competitividad de las empresas allí alojadas. Esto tiene mucho que ver con los grandes polos industriales, sobre todo en el sector químico, son los que están muy influidos. Les decía lo de las agendas sectoriales. Establecido el marco, se vio que era conveniente con los sectores, con los sectores más significativos, establecer un acuerdo, esto es un acuerdo también, una cooperación público-privada, para que fueran los representantes, las organizaciones representativas las que establecieran cuáles eran los elementos sobre los que había que actuar para que ellos ganasen en competitividad. Se vuelven a repetir los capítulos, cada uno con distinta incidencia. Hay digitalización, innovación, adecuación de los recursos humanos a las necesidades de la empresa, etc. Esto ha sido un elemento interesante. Estas que aparecen ahí son las que se publican estas cuatro, más estas otras dos, que se hicieron ya en el tiempo del anterior gobierno, pero todo ello en la pasada legislatura. Y tiene la importancia no solo de hacer un diagnóstico interesante, y que ese diagnóstico es supervisado por el conjunto de los ministerios afectados, con objeto de que las medidas que allí se pongan sean de aplicación. Para mí lo más importante es que se constituyan mesas de impulso y seguimiento de las medidas. Creo que eso es lo que puede dar lugar a que los temas, las medidas que se esbolzan, se apuntan, se definen, pues se puedan poner en vigor. Y esto simplemente puede ver que todo esto está muy insertado en la política comunitaria, donde tenemos que tener la presencia correspondiente. Y por eso cito la Alianza de Baterías, los amigos de la industria y los consejos europeos. Y en el ámbito de competitividad, pues los últimos que se celebraron, el del 18 de febrero y el del 27 de mayo. Y como conclusiones aquí, pues voy a ir ya muy rápido. La industria ya invierte en cualquier proyecto que pueda reducir el consumo energético, porque ya es parte del negocio. A largo plazo tiene potencial para contribuir a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Pero las emisiones, pues se producen o por las que se produjeron en la obtención del combustible o por las que produce el propio proceso industrial. Ahí es donde tenemos que evolucionar con la introducción de energías de origen renovable. El impulso al gas de origen renovable y la industria, pues está sometida al sistema de derechos de emisión basado en el benchmark de las mejores técnicas disponibles en cuanto a emisiones. Y que tendremos que avanzar en nuevas obligaciones para la industria, pero es importante que tengamos en cuenta las nuevas tecnologías y el desarrollo del mercado de los biogases. Y por tanto ya como conclusión, la industria es demandante de energía, tiene gran capacidad de incorporar nuevas tecnologías, tiene mayor productividad, eso ya lo dijimos, y está en un momento que es necesario por una cuestión ya no solo medioambiental, sino de la propia utilización de los recursos, inserto en la apuesta por la economía circular. Por tanto, debemos asegurarnos de que en este proceso de transición energética, como decíamos, que sea una transición justa, para evitar que los sectores, vamos, que las empresas no se queden en el camino. Y tenemos, por otro lado, que apoyar aquellos proyectos de innovación, proyectos de demostración, que aporten soluciones medioambientalmente, iba a decir óptimas, yo creo que óptimas no hay, medioambientalmente buenas, y estar ahí con las antenas desplegadas para poder entrar en ese campo y hacer los apoyos necesarios. Bueno, pues muchas gracias, hemos estado, sí, más o menos, en la mediana. Muchas gracias. Muchas gracias, director general, por esa exposición detallada, esas tres patas de esta estrategia que tú muy bien apuntabas de I más I más C, de investigación, innovación y competitividad, y también por poner el acento en lo que es las cuestiones de competitividad tan relevantes en la definición de la política de innovación e industrial. Yo, sin más, agradeciéndote de nuevo tu participación, damos por finalizada este seminario, agradeceros a todos la asistencia, recomendaros como lectura de verano el estudio fantástico sobre la situación de la innovación, y desearos, como ya nos emplazamos hasta el siguiente seminario, que será el 26 de septiembre, en este caso, para lo que es el análisis y perspectivas del gas de origen renovable en el sistema español, desearos unas felices vacaciones y oportuno descanso. Venga, hasta luego, gracias. Aplausos 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 Aplausos